¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La pregunta del día ¿El equipo de Manuel Lapuente se cae cuando le anotan un gol? Pues yo no diría que el equipo de Manuel Lapuente se cae cuando le anotan un gol Yo diría que si el equipo de Manuel Lapuente se cae cuando le anotan un gol Yo diría que si el Puebla se cae o se pone nervioso o se desdibuja cuando le cae un gol Yo te voy a contestar esa pregunta Soy el primero que voy a contestarla Perfecto Bueno pues entonces Vámonos amigos nuestros Después de la Pregunta del día Vámonos ahora a la Nota del día Bueno pues vámonos a lo que ocurrió ayer en la Copa MX Los resultados que se dieron y la sorpresa la podrías considerar Bueno, el único resultado que me interesa es el de Puebla realmente Pero ¿Puedo contestar de una vez la pregunta? Sería interesante, ¿cómo no? De una vez ¿Qué? Sí Bueno Adelante Preguntan si el equipo de Puebla se cae cuando le anotan un gol No, no Yo creo que no es eso Lo que tenemos que entender Y es algo en lo que yo he venido machacando Es algo que la Puente trazó desde el primer momento Y que además ya comparte el presidente del equipo Jesús López Chargoy Tenemos un equipo limitado Beto Un equipo limitado Un equipo limitado Que justamente por eso Suele caer en irregularidades Por eso después de un buen partido A lo mejor a la semana siguiente juega mal No es porque el equipo se caiga porque le anotan un gol Se trata de que como estamos muy limitados Nos hacen falta en ese momento los jugadores de calidad Que necesita un equipo de polendas Entonces Manuel ha tenido que hacer un gran esfuerzo Para sacarle jugo al equipo que tomó Ahora Él estaba consciente del equipo que tomó Así es Ahora Él dijo Bueno Este equipo Yo entiendo que Ustedes tuvieron que pagar el equipo Al señor Enaine Incluso su propio salario Lo sacrificó un poco Esa fue una petición personal Que yo le hice y que él aceptó Porque además ya quiere quedarse en Puebla Pero Les quiero decir Que tenemos Un equipo limitado Pero quiero que lo sepan Mi objetivo Único objetivo es Sumar los puntos Para alejarnos del descenso Nada más Conseguido eso Ya podremos decir Que tuvimos una temporada exitosa Para el próximo campeonato Ya lejos Sin problemas de descenso Y ustedes en mejores condiciones Entonces Podremos contratar Los jugadores importantes Que nos hacen falta Esa es la verdad No es que Al equipo Monten un gol No es que de pronto Tal jugador No rindió Es que Por ejemplo Félix Borja Que es el que venía Estando goles Sí Tuvieron que llevarlo a Justo Para infiltrarlo No sé si pueda jugar Incluso en Pachuca Pero eso ya provoca Una serie de movimientos Y de ajustes Ahora No es lo mismo Que Borja juegue Con a Justiza A que Justiza juegue solo No es lo mismo Borja Que el chico Este Romo Sí No es lo mismo Digo No No estoy criticando La calidad de Romo Es un buen chico Pero son los esquemas En los que cada quien Cae de acuerdo A como se arma El equipo Para un partido Aquí lo cierto También es Enrique Que el plantel No es tan amplio Y esa es una verdad No es tan amplio Y que da Solamente Este equipo de fútbol Puebla Da para jugar Para jugar bien Yo diría nada más Un torneo No dos Ni siquiera esta copa Porque con esta copa Utilizas para jugar jugadores Que normalmente No utilizas En el equipo grande Y que hay que tenerlos Al corriente Pero con otra Enrique El equipo de fútbol Puebla Ha tenido incluso Que hacer ajustes O Manolo Ha tenido que hacer ajustes Ante la carencia De jugadores Para solventar La ausencia De un titular En una determinada posición Y es el caso Por ejemplo De Chávez Se lesiona Chávez Y entonces Segundo Castillo Tiene que dejar La media de contención Para bajar A hacer la función De defensa central Es decir Es estar habilitando jugadores La gente debe estar consciente De eso Puebla no está estructurado Para pelear este campeonato Exacto Ni siquiera para el título Ni siquiera para buscar Una calificación Ni para la copa Yo no aspiro A la liguilla El principal objetivo En la copa Él si le puso interés Fíjate Digo a ver si podemos hacer Bueno Ya estamos en cuartos de final Pero ese interés Da hasta Hasta donde el equipo Le dé para eso Todo Y aún así Está en cuartos de final Está en cuartos de final O sea que No es que le anoten Primero un gol Y que se caiga No Es 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 Una batalla Que Manolo tiene Todas las semanas Pero que además Necesitamos Como nunca Y como lo hemos tenido Al jugador Número 12 Como estuvo ayer Ándale Ándale Como estuvo ayer Y como estaremos el domingo Y que seguro Esos mismos aficionados Que estuvieron ayer En el estadio Cauteo Van a estar el domingo Claro Van a estar el domingo Porque Estos Estos aficionados Que estuvieron ayer Compraron su boleto Muchos en la promoción De que comprando el boleto Para el partido del domingo El de la copa Lo tenían gratis Entonces El próximo domingo Vamos a ver Otro partido de fútbol Y vamos a ver Otro Puebla Como también vamos a ver Otro Pumas Vamos a ver Será otra historia Pero vamos Que Vamos Yo quiero que la gente Tenga conciencia De lo que tenemos Está bien Muy bien Perfecto Bueno Permítanos Vamos a hacer una breve pausa Regresamos Porque tenemos mucho más Para platicar con todos ustedes Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video